... para otro zurdo, que es Jonathan Estrada, bien bonita la pared, Prisco, apurado por la roca, sigue Manuel, si termina gol me voy, se varía, otra vez Emanuel, arriba, de primera, Vargas Loaiza, está, chao, se varía, gol, 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 los sobrepatriotas, el ciclista Loaiza, la untaron todos, entre Jonathan Estrada, Prisco, Tequila, Aguardiente, todo lo que quiera, y Loaiza, nervioso se pone para definir, 13 minutos en la primera mitad, la patriotas 1, Will Acero, el autor del gol, el ciclista Loaiza, se varía, jefe de la torre. Pero la jugada toda de Prisco, es el que desacomoda totalmente la defensa, una defensa lenta, una defensa que da ventajas, y al final, queda mano a mano Loaiza, con el arquero, y define de muy buena manera, el volante del equipo. Es el momento para el segundo de Patriotas, Núñez, gana la raya, Núñez, arriba, Brito está, gol, gol, de Patriotas, Maxi, lo más, Maxi, Liliano Brito, centro, perfecto, fantástico de Núñez, y el goleador, ahí nomás, cambia el regalo de pase por gol, 7, 8 minutos de juego en la segunda mitad, Patriotas 2, Will Acero, Maxi, lo más, Brito, lo hizo. Fácil, llegó otra vez Patriotas, partió en la mitad, Estrada, al final, este centro medido, nadie para el rechazo, Núñez, que se ha cansado de transitar por esa zona sin ningún obstáculo, la zona débil de Atlético Huila, en lo que va de haber marcado el gol mil de Atlético Huila, en la historia del equipo Pita como profesional. Estrada por el tercero, será golazo, Estrada está, golazo, gol, 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 gol a cero, pinturita de gol de Jonathan Estrada, de María Yepen de la Torre. Extraordinario gol del volante creativo del equipo Patriotas, este antioqueño que se la inventó solo, vino Canchila, no alcanzó en la marca, cayéndose, logra reincorporarse y asegura el remate con pierna izquierda a la salida del arquero, me parece lento el arquero en el momento de abandonar su pórtico indeciso le deja el espacio Pelota larga para Hernán Echalar, pone el cuerpo Bolaño, gana el rebote Echalar, se mete en el área, por el descuento, viene Cangá, Cangá, gol gol del Huila Cristian Cangá, la honrilla, 3 a 1 José María Echalar se la inventó, un balón que queda suelto eludió dos contrarios la tiró al centro, Cangá que controla y define ante la indecisión del arquero y de la misma defensa del equipo, es la honrilla es el descuento, pero ya no modifica en nada, el partido está definido hace mucho rato por parte del equipo local, falló la defensa y Echalar se aprovechó de esta circunstancia bueno para la estadística un minuto adicional ya es tarde para el Huila será victoria para Patriotas lo has vivido a través de WinSports vamos a ver